Hoy es un día muy importante porque vamos a firmar ya el acuerdo con 23 estados que han aceptado sumarse, adherirse, participar conjuntamente con la federación para que no falten los medicamentos, para que haya médicos, especialistas. Esto significa que de un universo de 66.4 millones de personas sin seguridad social, el Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar atenderá a 53.2 millones de personas, es decir, el 80.2%. Con esta firma ya tenemos un universo. Son 23 estados que están aquí hoy presentes, que por voluntad de sus gobernadoras, por voluntad de sus gobernadores, dan este gran paso. Queremos que a más tardar, en marzo del año próximo, ya esté funcionando al 100%. Todo el sistema. Esto se logrará en la siguiente a partir de la transferencia de 707 hospitales y 13.966 centros de salud. Esa es la red de Invenestar. Con esto, Invenestar se convierte en el sistema de atención médica, público, más grande del planeta. Agradezco mucho la distinción que me hacen de tomar la palabra y representar a los gobernadores y gobernadoras, con los cuales ahora compartimos el honor y la responsabilidad de convertir este modelo de salud en una realidad en una realidad en nuestras entidades. Yo le agradezco mucho la confianza a las gobernadoras y a los gobernadores, porque decidieron participar juntamente en este plan para avanzar y enfrentar esta asignatura pendiente de garantizar el derecho a la salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!